Hola, buenas noches. Buenas noches para todos los que van llegando. Bienvenidos a esta serie de webinars que hacemos con Tick Meal todos los martes y jueves, siete y media de la noche. Como es costumbre, vamos a esperar cinco minutos mientras se conecta más gente. Mientras tanto, pues me pueden ir contando de dónde nos visitan, si han estado en anteriores webinars conmigo, cualquier cosa que me quieran comentar, me pueden ir escribiendo. Bueno, el tema de hoy, vamos a hablar de las líneas de tendencia. En el último webinar hablábamos del trazo de soportes y resistencias y pues estábamos viendo cómo se deben trazar, qué aspectos tener en cuenta, cómo se traza un soporte, cómo se traza una resistencia, qué tiene que ver con una ruptura del soporte y una resistencia. E hicimos unos ejemplos muy interesantes en la plataforma de Tick Meal en MetaTrader 4. Y pues lo que logramos fue analizar activos financieros, monedas, índices pulsátiles o commodities, entre ellos el petróleo y demás, donde pues pudimos ver la dirección que podía tomar cada uno. Un saludo a Wilson. Buenas noches. Espero que todo se encuentre muy bien. Entonces, pues como les decía, el tema de las líneas de tendencia es súper importante para cualquier trader porque el buen trazo de estas hace que nosotros podamos definir una estrategia de trading basada en análisis técnico. Como ya saben que pues nos enfocamos en análisis técnico y sobre todo me sirven para el punto número uno de cualquier trader, saber identificar una tendencia. Por acá me preguntan, una consulta, ¿no puedo ingresar a la clase anterior? Sí, claro. Mira, puedes ver los videos en la página de Tick Meal o en el YouTube. Pones Tick Meal Oficial y ahí aparecen. Buscas mi nombre. Yo me llamo Sebastián Hernández y ahí te aparecen los videos ya grabados. Entonces, ahí los puedes ver. Ese último webinar estuvo muy interesante porque pues hicimos un análisis de activos e incluso de recomendaciones sobre los activos. Entonces, estuvo muy chévere. Entonces, bueno. Vamos a dar unos tres minuticos más. Mientras tanto, vamos a ir viendo esta imagen que tengo acá. Como se pueden dar cuenta para los que ya habían estado con webinars conmigo. A mí me gusta mucho analizar los precios a precio limpio. Es decir, como se llama en inglés, price action, precio acción. Y como pueden darse cuenta, pues no soy un trader que utiliza mucho los indicadores. Solamente utilizo uno, el promedio móvil simple de 200 observaciones. Que de eso también hay un webinar específico en donde hablamos cómo se traza, perdón, cómo se traza, no, cómo se pone. Ya que esto pues es una opción del MetaTrader. Cómo se pone y cómo lo evalúo. Cómo sé para qué sirve esto. Entonces, en esta gráfica les pongo una línea de tendencia trazada uniendo los valles. Es una línea de tendencia que se traza uniendo al igual que un soporte valles. Por eso se llama línea de tendencia de soporte. Sencillamente, pues une uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis valles. Más adelante vamos a ver cuántos valles tiene que unir para considerarse una tendencia. Y como pueden ver, el gráfico únicamente incluye el promedio móvil simple de 200 observaciones. Entonces, que cuando se vulnera, pues empieza a tener una tendencia. Y bien, entonces, ya podemos ir empezando. Entonces, un saludo para Juan Ramón, que ya ha estado en varios webinars. Un saludo grande. Y vamos empezando entonces con este tema. Bien, primero que todo el aviso legal y de riesgo. Operar con contratos por diferencia y fórex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados, o tengan en cuenta si sus circunstancias financieras personales, sus recursos financieros, su estilo de vida, y obligaciones son financieramente capaces de asumir las pérdidas de toda su inversión. Y la información presentada no es una recomendación de inversión ni asesoramiento financiero. Bien, ahora sí empecemos entonces. Líneas de tendencia. Vamos a empezar por una definición un poco básica, pero que nos va a servir mucho a lo largo del webinar. Una línea de tendencia es la mejor representación que se le puede dar a una tendencia. Podemos decir que es la herramienta más simple, pero más efectiva a la hora de analizar un activo. Y esta afirmación tiene toda la razón. Si yo no tengo clara cuál es la tendencia del activo, no me sirve de nada trazar ni soportes, ni resistencias, ni promedios móviles de ningún tipo de indicador. Yo tengo que tener en claro cuál es la tendencia general del activo y a partir de ahí ya identificar el resto de patrones en cualquier análisis que haga. Habitualmente los puntos máximos y mínimos de las oscilaciones de un gráfico, es decir, lo que llamamos picos y valles, tienden a formar alineaciones. Esas oscilaciones en muchos casos se convierten en líneas de tendencia. En movimientos alcistas la línea de tendencia se logra con la unión sucesiva de los valles. Es decir, como veíamos en la primera imagen, la unión sucesiva de los valles sería esta de acá, les voy a mostrar con el cursor. Aquí se trasladaría entonces la unión sucesiva de valles y así entonces tendríamos nuestra línea de tendencia. Y en movimientos bajistas unimos los picos para formar una línea de referencia. Entonces vamos a ir viendo esto poco a poco. Tendencia alcista. Entonces, estos para los que no digamos no son muy expertos en el trading, estos son los llamados valles. Son zonas donde el activo, cualquier activo rebota y generan entonces estos que son más que nada puntos de inflexión. Estos puntos de inflexión me generan zonas de valles y yo lo que hago es unirlos a través de una línea que se traza de manera diagonal. Estas líneas se permiten trazar en cualquier plataforma de trading, entonces pues es muy sencillo. Si están en Meta304 o incluso Meta305 es bastante sencillo. La trazamos uniendo los valles o ya si son un poquito más avanzados en trading, los mínimos mayores. Que eso es un concepto un poco más complicado de entender, pero sencillamente uniendo dos ya tenemos una línea de tendencia como vamos a ver más adelante. Y la tendencia bajista se traza uniendo los picos. Entonces, uno, dos picos mínimo y el resto me van a dar la directriz de una tendencia, en este caso bajista. Entendiendo esto, sabiendo cómo se traza una línea de tendencia que también más adelante podemos poner un ejemplo de cómo trazarla directamente en el gráfico. Para aquellos que no saben hacerlo, lo vamos a hacer. Bien, entonces les voy a poner el ejemplo de una línea de tendencia que me gusta mucho. La mayoría de ejemplos que les pongo son líneas de tendencia que a mi parecer son perfectas y cumplen las condiciones catalogadas para que sean buenas. Entonces, tenemos la acción de Apple, una compañía que muchos de ustedes deben conocer. Como sabemos, pues, es una compañía muy fuerte, cotiza en la bolsa de Nueva York. Y bueno, aquí tenemos un marco diario y tenemos una tendencia netamente alcista. Este gráfico es un poco antiguo, es un gráfico de 2012. Simplemente sirve como representación. Ahora mismo, pues, el activo no está haciendo nada de esto. Pero, lo puse porque me pareció que la tendencia está muy clara. ¿Desde dónde se traza? Entonces, cogemos desde donde inicia la tendencia, desde donde empieza a despegar. En este caso sería acá. Y empezamos a unir todos los valles que podamos. Acuérdense que al igual que con los soportes y las resistencias, nunca tenemos en cuenta niveles exactos. Sino que solamente contamos zonas. Esto es una zona, otra zona. Entonces, vamos, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Cinco valles me dan el trazo de esa línea de tendencia para entender cómo la acción de Apple era, pues, absolutamente alcista. Si pasamos a otro gráfico, pues, podemos ver la misma línea, pero a la inversa, en una acción como lo es DNB. ¿Por qué estoy poniendo acciones? Es porque, bueno, siempre pongo ejemplos de activos de Forex, activos como divisas, commodities e índices posátiles. Pero, bueno, pues, quiero que ustedes entiendan que el análisis técnico sirve para operar cualquier activo financiero. Es decir, ustedes pueden operar acciones, opciones, lo que ustedes quieran. Entonces, acá tenemos la acción de Dun & Bradstreet, lo mismo, en marco diario. Y miren esta perfección de línea de tendencia. Esta línea empieza, entonces, en esta zona, en la zona en la que el activo empieza a caer, y yo uno los picos para identificar, entonces, cuál es la tendencia del activo. Hasta ahora, pues, esto es muy sencillo. Digamos que no tiene nada de complicado, pero más adelante vamos a ver cómo esto me sirve bastante a la hora de analizar un activo. Ahora, confirmación de línea de tendencia, porque esto es muy importante. ¿Cuándo sé que me estoy enfrentando a una tendencia alcista o cuándo sé que me estoy enfrentando a una tendencia bajista? Para afirmar que nos encontramos frente a una línea de tendencia, debemos contar con dos valles y, preferiblemente, dos picos. Esta línea, en muchos casos, se determina como orientativa. Para algunos analistas técnicos, se requiere que exista un tercer pico o valle para que sea realmente válido. Entonces, para mí, como trader, simplemente con la unión de dos valles, si es en tendencia alcista, o dos picos en tendencia bajista, ya tengo una línea de tendencia. Hay muchos traders que prefieren, digamos, son un poco más conservadores y prefieren que sean tres las uniones, pero, a mi parecer, con solamente dos, ya tenemos una tendencia garantizada. Funciones de la línea de tendencia. Mostrar las posibles zonas de finalización de las correcciones de la tendencia principal. Miren, como ya pasamos de algo muy básico, que es un trazo de una línea de tendencia, identificar la dirección a entender conceptos de finalización de corrección, que lo vamos a ver más adelante y vamos a entrar muy en detalle en esto. Y también mostrar un posible cambio de tendencia. Claro que sí, una ruptura de una línea de tendencia puede mostrar un posible cambio de tendencia o de microtendencia. Bien, aquí entonces, si les pongo un activo de Forex, de mi plataforma, el dólar franco, en el marco semanal, como se pueden dar cuenta, la unión de este valle y este otro valle, ya me genera una línea de tendencia que me permite identificar que la dirección general del activo es alcista. Si ustedes pueden ver, voy acá a apoyarme con el lápiz, para que entiendan lo de las correcciones. El activo despega en un movimiento muy, pero muy alcista. ¿Y a qué le llamamos correcciones? Entonces, yo le llamo correcciones cuando el activo empieza a hacer esto, empieza a caer. No significa que porque caiga ya la tendencia, empiezo a ser bajista. Por eso me sirven estas líneas. Cada vez que cae, el activo lo único que está haciendo es corregir en precio. Es decir, lo que hizo acá, este acercamiento a su línea de tendencia, es simplemente una corrección. Entonces, ¿para qué me sirve la línea de tendencia? Cada vez que el activo se acerca o toca a la línea de tendencia, yo puedo pronosticar que finalizó su corrección bajista, es decir, su etapa bajista. Y va a volver a ser alcista en este caso, que estamos identificando un activo con línea de tendencia alcista. Vamos a suponer que el activo no llegó acá, sino que siguió cayendo. Si hubiera tocado esta zona, habría sido una buena oportunidad comprar el dólar contra el franco suizo en el marco semanal. Porque miren lo que hizo. Se disparó nuevamente al alza. Vuelve y corrige. Esta vez ya no se acerca tanto a su línea de tendencia. Vuelve a dispararse. Y en este punto, en esta zona exactamente, viene y toca. Es decir, vuelve a tocar su línea de tendencia. ¿Para qué me sirve también la línea de tendencia? Para mirar sobre compras y sobre ventas. Cuando el activo se aleja demasiado de su línea de tendencia, al igual en paralelo como lo haría con su promedio móvil simple de 200 observaciones, estamos ante una situación de sobre compra. Es decir, que la distancia que presentó el activo desde este pico hasta su línea de tendencia ya me mostraba exceso de demanda. ¿Y qué pasa cuando un activo está en exceso de demanda o en sobre compra? Pues busca acercarse a su media móvil de 200 en primera instancia y a su línea de tendencia en segunda instancia. Esto es muy, muy importante. En este punto, además de que había una resistencia, yo no podía seguir pensando en compras por más de que la tendencia fuera tan alcista. Precisamente, estos marcos me sirven para saber en qué momento el activo está, por más de que esté cayendo, siga en tendencia asista. Entonces, si alguien les hubiera dicho, oiga, es que el activo está muy débil, está cayendo bastante con mucha fuerza, vendan el activo, pues habría equivocado, porque el activo simplemente estaba finalizando su corrección en precio debido a una subida que tuvo muy fuerte. Cuando vuelve y toca la línea de tendencia, miren cómo vuelve a despegar y este gráfico sí es actual. Estamos hablando de un gráfico que estamos viendo en tiempo real. Aquí ya tenemos entonces que tomar en cuenta el tema de los soportes y las resistencias. Y pues, como pueden darse cuenta, una compra en este momento no sería algo muy prudente, porque estamos ante una fuerte resistencia, como lo vimos en el webinar pasado. Pero, cuando el activo vuelva, si es que lo hace, a hacer una corrección hacia su línea de tendencia, quiero que entiendan un concepto. Todo lo que yo hago en los webinars, trato de alinearlo a lo que yo opero y a cómo yo analizo el mercado. Entonces, lo que les estoy enseñando es como yo, personalmente, hago mis operaciones. No les enseño por enseñar. Si el activo hace ese retroceso, hace esta caída y toca la línea de tendencia, no solamente estaría tocando la línea de tendencia, sino un fuerte nivel de soporte. Sería esta intersección. Acá hay dos posibilidades. La primera es que el activo rebote en precio y vuelva a subir. Esto es hipotético, pero digamos que hasta esta zona. O la segunda opción, que haga una ruptura de línea de tendencia y empiece a tornarse una dirección bajista. Ahora, es imposible predecir a priori qué va a pasar. Yo no puedo decirle, realmente, cuando el activo venga va a romper. Para eso necesitamos una confirmación. Como ya bien saben, en los anteriores webinars tocamos este tema de lo de múltiples marcos de tiempo y la fractalidad. Pues es muy difícil para mí, en un marco como el de cuatro horas o una hora, saber qué va a pasar con los activos. Para eso están los marcos mensuales, semanales y diarios. Para darme una predicción mucho más acertada de lo que podría pasar. Entonces, si el activo efectivamente retrocede en este fuerte nivel de resistencia, yo creería que podría llegar a caer hasta esta línea de tendencia. Y posteriormente, lo primero que uno debe pensar en tendencia alcista es que el activo va a volver a ser alcista. Ahora, si hay una ruptura, pues se evalúan otras posibilidades de acuerdo al tipo de ruptura, sobre todo. Porque eso es muy, muy importante. Bien, sigamos entonces. Ahora vamos a ver una tendencia bajista. Y lo mismo, me voy a apoyar con el lápiz para que ustedes puedan ver cómo trasello esta línea de tendencia. Este fue el precio más alto que alcanzó el euro dólar en el marco mensual. Estamos viendo un marco muy importante, tal vez el más relevante para cualquier operador. Y aquí me permite entonces hacer un trazo. Yo empiezo a trazar la línea. Uno el primer pico, que sería esta zona. Uno el segundo pico, que sería esta otra zona. Y uno finalmente el tercer pico. ¿Qué pasa? Es absolutamente igual que lo que vimos en tendencia alcista. El activo empieza a caer y cada vez que hace un retroceso, un rebote, y se acerca su línea de tendencia, porque recuerden que son zonas, el activo vuelve a caer. Aquí en este caso en particular, sí la tocó. Aquí la tocó. Y, mejor dicho, la testió. ¿Y qué hizo inmediatamente? Finalmente empezó a caer. Es decir, cada vez que el activo toque una línea de tendencia en un marco que esté bien estipulado, como lo es el mensual, es una oportunidad para ayudarme a abrir una posición en mente en corto. Lo mismo. Aquí vuelve y toca. Entonces, aquí me da una posibilidad para negociar, para que el activo pueda seguir cayendo. Y miren que después de que tocó ese nivel, esa línea de tendencia, el activo cayó bastante. Supongamos entonces que nosotros hubiéramos estado negociando en esa época. Eso estamos hablando de dos mil, más o menos de dos mil doce. Pues, bueno, yo trazo la línea de tendencia con esta unión de dos picos y hasta ahí no sé si la tendencia es bajista o no. Pero, posteriormente, ya sé que cualquier acercamiento es una posibilidad de abrir una venta en corto. ¿Dónde habría estado nuestra primera opción? Acá. Nuestra primera opción habría sido en este punto. Y, pues, bueno, que hubiera abierto una negociación ahí, pues, bien, hubiera ido muy, muy bien porque el activo se cayó absolutamente duro. Y la segunda posibilidad, en caso de que no hubiéramos estado o no lo hubiéramos negociado, habría sido en esta zona. Vuelve y toca la línea de tendencia y el activo empieza a caer con muchísima, pero muchísima fuerza. Eso lo hubiéramos podido descomponer en múltiples marcos de tiempo, alineándolo a un marco como el de diario, o cuatro horas, o una hora. Y haber abierto una negociación en corto que hubiera dado una relación riesgo-beneficio increíble. Entonces, es lo mismo. El activo, la línea de tendencia me da uno, pues, la dirección del activo, en este caso, en el euro es bajista. Estamos viendo el euro dólar en un ejemplo actual, en vivo. Tenemos, entonces, el trazo se da por la unión de dos picos. Y cada vez que el activo se acerca a su línea de tendencia, me está mostrando la finalización de la corrección o de la subida para volver a caer. Eso es muy importante y lo voy a repetir. Entonces, me está mostrando la finalización de la corrección o la subida para empezar con su tendencia, con la que es su tendencia principal. Por acá me están haciendo unas preguntas. Permítanme borro esto y ya revisamos. Entonces, esos videos que han grabado, si es así, ¿dónde? Entonces, si, mira, están grabados tanto en YouTube, puedes entrar a la página de TICMIL y mi nombre es Sebastián Hernández, en el blog de expertos, o en la página de TICMIL oficial, también en el blog de expertos, están los videos grabados de los webinars. Y recuerden que yo doy estos webinars martes y jueves a las 7.30 p.m. hora coloquia. Bien, entonces, en estos dos ejemplos de tendencia bajista y de tendencia alcista, podemos ver el papel que cumplen las líneas de tendencia, además de, pues, valga la redundancia, mostrarme la tendencia general del activo. ¿Qué pasa cuando el activo testea su línea de tendencia? Entonces, vamos a ver ese ejemplo en concreto en una acción de CF Industries Holding Sink. Es una acción, pues, que cotiza en bolsa de Nueva York. Entonces, ¿dónde sé yo, dónde sé yo que tengo una tendencia alcista? Primer valle, segundo valle. Aquí, yo ya digo, listo, estoy ante una tendencia alcista y no importa que vaya a ser el precio, a menos de que la rompa, la tendencia va a seguir siendo alcista. Se empieza a alejar, presenta posteriormente una etapa de lateralidad y miren cómo finaliza su corrección en esta zona, en el tercer testeo a línea de tendencia. En este punto, yo habría podido abrir una negociación de compra alcista que me hubiera permitido, pues, haber hecho lo siguiente, ganarme esta subida parcial del activo. Si no lo aproveché ahí, habría podido tener, tuve tres oportunidades, segunda oportunidad acá y tercera oportunidad acá. Ya después de esta, pues, el activo se fue completamente a la base. Entonces, recuerden que un activo es más probable que siga su tendencia a que se gire. Es decir, antes de yo pensar, ah, no, es que el activo está demasiado sobrecompra. Por ejemplo, esta acción estaba alcanzando el precio de 209 dólares con 33 centavos por acción. Eso, pues, es un precio alto. Cualquier persona diría, ok, no, pues, sigámonos por la teoría normal de está muy alto, va a empezar a caer. Eso no es así y los términos de probabilidad nos enseñan a los otros traders que lo mejor es seguir la tendencia. Siempre es muchísimo mejor buscar continuar con lo que está haciendo el activo. Y si el activo está subiendo, hay que saber en qué momento lo debo comprar, porque no todos los momentos son para comprar un activo. ¿Sí? O sea, si yo hubiera comprado el activo acá, pues, el activo ahí empezó a caer. Y no es que haya cambiado su tendencia, es que esa es la forma en la que suben los activos, de manera oscilatoria. Por eso se les caracteriza como ondas que van subiendo a los activos. Si el activo volviera a acercarse a su línea de tendencia y la vuelve a tocar, no es una oportunidad para vender. Es una oportunidad para comprar debido a que finaliza su corrección y puede seguir volviendo a buscar precios. Lo que les di, les repito, esto sirve para acciones, esto sirve para divisas, para cualquier activo que sea líquido y que tenga, digamos, posibilidades de analizarse dentro de una plataforma gráfica. No hay, eso es lo bueno del análisis técnico. Yo no tengo que especializarme en un sector, como si lo deben hacer los fundamentalistas, los que estudian en las noticias y demás. Que tienen que hacerlo, el análisis técnico es sumamente versátil. Yo me puedo acomodar a cualquier activo en cualquier dirección. Bien, entonces, teniendo claro este ejemplo, con estas acciones ya hemos visto para qué nos sirven las líneas de tendencia. Aquí tenemos ahora una línea de tendencia bajista y vamos a ver lo mismo. Vamos a analizarlo. Entonces, yo digo, listo, aquí se formó mi primer pico, empieza a trazar la línea cuando se forma este segundo pico. Y aquí ya estoy ante una tendencia bajista. Recuerda, dos picos o dos valles me dan una tendencia. En este caso, dos picos me dan una tendencia bajista. Empiezo entonces a seguirla trazando y miren en este tercer pico que vamos a componerlo como toda esta zona. Yo habría tenido una oportunidad de irme a vender el activo. ¿Hasta dónde habría caído? Inicialmente hasta esta zona. Y de aquí a acá, pues habría tenido una muy buena utilidad, una muy buena relación riesgo-beneficio. Entonces, volvió y subió, hace nuevamente un pico testeando la línea de tendencia y que me permite entonces volver a abrir una negociación bajista, una venta en corto, que hasta dónde habría llegado. Pues imagínense, habría sido esta caída inicialmente hasta esta zona o hasta esta otra zona. Eso hace que yo tenga un método de negociación sumamente fácil y efectivo. Esto es muy efectivo. Lo único que debo saber es trazar una línea de tendencia e identificar los patrones que me permiten a mí vender. Pero es un método muy sencillo y muy efectivo. De verdad que la gente se busca mucho complicarse en el trading y decir que es que esto hay que saber de matemáticas o que hay que saber de cálculo. Eso es mentira. Trading es simplemente una cuestión de percepción y una cuestión psicológica. De aprender a aceptar tanto las ganancias como las pérdidas que hay. Ahora, esto no significa, los ejemplos que yo le estoy poniendo, no significa que siempre que un activo toque una línea de tendencia vaya a caer. La probabilidad dicta que sí, pero estamos en un negocio de probabilidades. Puede que no pase. Sin embargo, la mayoría de las veces debería pasar. Ahora, si se dan cuenta, el activo en esta zona ya no está testeando la línea de tendencia, sino que por el contrario la está vulnerando. Está haciendo una ruptura de línea de tendencia. Y de eso quiero hablar ahora. De las rupturas de línea de tendencia. Ya sabemos que si el activo tiene una dirección alcista o bajista, cada vez que se acerca a su línea de tendencia me va a dar una oportunidad. Ya sea de venta, si es tendencia bajista, o ya sea de compra, si es tendencia alcista. Pero, ¿qué pasa si un activo rompe su dirección? En este caso, bajista. Pues yo ya puedo empezar a pensar que el activo va a empezar a tener una tendencia alcista. Hay dos maneras de operar esto. Y son las siguientes. La primera, operar el breakout directo o la ruptura directa. Es decir, apenas lo rompe. Comprar me parece un poco arriesgado, ya que no tenemos una confirmación suficiente. La segunda, esperar a que el activo haga dos valles que me permitan tener una tendencia alcista. Y ahí volver entonces a comprar cuando ya estemos seguros de que la ruptura efectivamente no fue fallida y que el activo va a querer cambiar de dirección. Eso me parece que es mucho más prudente. Sin embargo, pues bueno, se lo dejo a consideración de ustedes. Pero yo lo haría así. Me gustan mucho más las cosas conservadoras antes de las arriesgadas, dependiendo también, pues, el momento en el que las vaya a ejecutar. Por acá me preguntan, ¿el del DCF? No entiendo. Si me puedes, por favor, explicar qué es CF. ¿O era CHF, Franco Ficio? John, por favor. Mientras tantos digamos. El trazo de líneas de tendencia se debe componer sobre todo por ciertos parámetros. Es decir, yo tengo que tener ciertas cosas en cuentas. Acá me pregunta el gráfico. El gráfico del... Ok. El gráfico anterior a este. Un segundo. Ah, ok. Ya, ya, ya. De la acción. CF Industries. Ok, ya. Perdón. Es el que está... Estamos hablando de... De... Divisas. Para mí, hace cada vez menos máximos. Ok. Bueno, los máximos, entonces, los identificamos en la zona de los picos. Y... Ok. Tú dices que para ti hace cada vez menos máximos. Bueno, pues... Sí, está bien. Hace cada vez menos máximos. Pero, sencillamente, cada vez que el activo toque su línea de tendencia, pues, puede volver a tener una... Nuevamente, una subida en el precio debido a que está finalizando. Ah, ok. Mínimos. O sea, en la parte de abajo. Los baches. Sí, es verdad. Y eso que indica cada vez que el activo hace menos mínimos, pues, está en una situación de sobrecompra. Esas situaciones me permiten a mí identificar que el activo puede caer hasta su línea de tendencia. Ahora, hay gente, hay traders que negocian esas, digamos, sobrecompras. A mí me parece riesgoso. Bueno, hay que tener muchos parámetros en cuenta para hacer eso. Entonces, dice, bueno, yo puedo negociar a la baja de aquí hasta que el activo toque su línea de tendencia. Me parece viable siempre y cuando se tenga muy en cuenta la distribución de múltiples marcos de tiempo y la fractalidad. Es súper, súper importante eso. Buenas noches, Sebastián. ¿Se considera cambio de tendencia si se rompe la línea de tendencia en diario? Buenas noches. Entonces, mira, preferiblemente si la línea de tendencia se rompe en marco mensual o semanal. Sin embargo, el diario es una muy buena representación de una línea de tendencia. Entonces, si se llega a romper en diario, sí podría ser un cambio de tendencia. Pero ahí sí que preferiría muchísimo más esperar una confirmación para operar a la baja. Pero sí, en marco diario también se consideraría una ruptura, un cambio de tendencia. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo increíble que es el euro dólar actual. Estamos viendo, esta imagen la tomé en la tarde. Y podemos ver lo siguiente. Esa línea de tendencia la tracé yo. Entonces, ¿cómo la tracé? Aquí está el primer pico, el primer máximo. Y miren cómo acá, bueno, acá se acerca. Esto ya se consideraría como, pues en segundo, porque si bien no lo está tocando, está muy cerca. Pero ya se consideraría como una tendencia. En este punto, lo recuerdo, lo recuerdo muy bien, yo abrí una negociación en venta en el euro dólar. Y pues miren cómo cayó. En este punto, vuelve y toca. Vuelve a hacer un testeo a su línea de tendencia. Y vuelve y cae. Vuelve y toca. Y vuelve y cae. La semana pasada, hablábamos de que, y yo les decía, en cuanto a los soportes y resistencias, que esta zona, si el activo empezaba a caer en marco de cuatro horas, yo pensaba que iba a ser muy bajista el euro dólar. Sin embargo, por aspectos fundamentales y demás, y todo el tema de Trump y China, que pues está afectando mucho el mercado, hizo una perforación de la línea de tendencia bajista. Y pareciera hasta el momento que puede ser altista. Sin embargo, la tendencia general del euro sigue siendo muy bajista. Aquí, ¿qué haría yo como trader? Muy conservadoramente. Esperaría una figura, esperaría que el activo vuelva a hacer valles. Y si hace valles, pegando, por ejemplo, en soportes, ya podría pensar que el activo podría tener nuevamente un desarrollo alcista. No sé si eso vaya a durar meses, semanas, pero yo podría llevarme una negociación de varios días. Entonces, pues, eso sería muy interesante. Ahora, ¿qué puede pasar también? Que el activo de esta ruptura sea fallida. Es decir, que el activo vuelva y se ubique, sobre todo cuando estamos hablando de temas fundamentales como lo que está ocurriendo en estos momentos. China está, Trump está subiendo muchos aranceles a China y China está respondiendo. Y pues eso afecta al mercado. Me preguntan acá. Buenas noches, ¿se puede trazar una subtendencia? Sí, eso se llamaría una microtendencia, pero claro que sí. Vamos a ver eso más adelante. Es muy importante. Hay tres tipos de línea de tendencia. La línea de tendencia primaria, que es la inclinación tiene que ser cercana o igual a los 45 grados. Precisamente de eso quería hablar. Esta tendencia, esta línea de tendencia, la tracé basada en una línea muy cercana a los 45 grados. Esa es la línea más confiable tanto para tendencia alcista o para tendencia bajista. Las que son cercanas o iguales a los 45 grados. Las líneas de tendencia que son, por ejemplo, muy verticales, tienden a no ser duraderas. Tienen que tener una buena relación velocidad-tiempo. Entonces, una línea de tendencia que, por ejemplo, el lápiz otra vez, si yo tuviera una línea de tendencia, digamos, así, muy definida, pues que me indicaría que el activo está sub relación velocidad-tiempo. No es la indicada y en cualquier momento se vulnera. Eso es lo que llamamos una microtendencia. Ahora, la línea de tendencia secundaria, en muchas ocasiones por temas fractales, se vuelve la línea de tendencia primaria de un marco inmediatamente menor, pero ahora es un tema un poco más complicado. Por el momento, siempre traten de trazar líneas de tendencia cercanas a los 45 grados. Y si van a trazar líneas de tendencia en microtendencias, tengan en cuenta que es una microtendencia y, por ende, debería llevar otro color para que ustedes no se pierdan en el gráfico. Yo hago mucho eso de las microtendencias cuando quiero operar en marcos como H4 y H1 para identificar las etapas de corrección. Pero eso lo hago. Entonces, si tengo una tendencia bajista y en H4 está una microtendencia alcista, espero la ruptura de esa microtendencia para volver a ir mejor. Esa es la clave en las noticias. Me refiero a ese cambio de tendencia. Sí, totalmente, Juan Ramón. Las noticias están haciendo esto. Entonces, nosotros no podemos confiar en esa ruptura. Puede que sí, puede que no. Pero entonces, hay gente que ya está comprando el euro y dice, no, es que ya rompió la línea de tendencia, entonces yo me voy a ir largo. Porque, pues, nada, o sea, mi análisis técnico me dice que compre. Hay que tener un poco de cuidado porque eso puede que la próxima semana haga que el activo se devuelva y se ubique nuevamente por debajo del soporte y me toque a mí arreglar mi línea de tendencia. ¿Qué pasa? Si el activo hace un pico máximo en esta zona y vuelve a ubicarse por debajo de la línea de tendencia, entonces yo ya tengo que arreglarla. Las líneas de tendencia están en constante modificación. Eso es muy, muy importante. Me preguntan por acá, ¿pero en la del euro dólar ya rompió el breakout? Sí, ya hizo breakout, efectivamente. Pero, lo que les digo, yo como trader para comprar esperaría una confirmación, un patrón técnico que me permita identificar que la ruptura no fue únicamente por aspectos fundamentales, por noticias. Si eso es así, pues, podemos empezar a pensar que el activo es asista. No estaríamos operando en contratendencia porque finalmente la ruptura de una línea de tendencia lo que me da es eso, la posibilidad de abrir una operación buscando la subida del activo. Entonces, un repaso. Recuerden, líneas de tendencia cercanas o iguales a los 45 grados, preferiblemente. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Hacemos esto, listo. Lo hacemos entonces. Clasificación de líneas de tendencia, que eso era lo que quería hablar con ustedes. Tenemos una línea de tendencia primaria. ¿Por qué primaria? Porque está unida por los dos primeros baches. Miren cómo el activo empieza a tener, digamos, que una verticalidad empieza a subir de manera muy rápida y me hace trazarle una segunda línea de tendencia, que es la que llamamos línea de tendencia secundaria. Esa línea de tendencia secundaria me puede servir con lo que veíamos anteriormente, de que cada vez que se toque puede ser una oportunidad de compra, pero hay que medir aspectos muy importantes como la sobrecompra que presenta el activo. Si el activo se empieza a sobrecomprar, ya la línea de tendencia no me permite a mí seguir abriendo compras. Lo mejor sería esperar a que corrija en precio, es decir, que se acerque a su línea de tendencia principal para seguir subiendo. Aquí tenemos una línea de tendencia terciaria que yo, de verdad, les voy a ser muy sinceros, yo no trazo este tipo de líneas. A mí no me gustan, en lo más mínimo, me parece que son absolutamente innecesarias. Se las pongo porque hay muchos traders que lo hacen y, pues, dentro de la concepción de análisis técnico de los libros que hay, hablan de líneas de tendencia terciarias. Yo jamás las trazo, son solamente trazo líneas de tendencia primarias y secundarias. Bien, ¿qué pasó en esta acción de Kinder Morgan? Que era una aseguradora después de la recesión que sufrió Estados Unidos. Bien, Kinder Morgan, en su línea de tendencia secundaria, miren que cada vez que la toca, pues, empieza a subir el activo, retrocede, empieza a subir, retrocede, empieza a subir. Cuando tuvo bastante sobrecompra, viene, rompe la línea de tendencia terciaria, porque eso no se respeta, eso es una línea que no me da a mí ninguna seguridad, pero también rompe esta línea de tendencia. La secundaria. Aquí es cuando muchos operadores empiezan a entrar en ventas de aquí hasta que toque nuevamente la línea de tendencia. Eso ya lo dejo a consideración de ustedes. Si ustedes quieren ser operadores en dirección a la tendencia o quieren ser operadores en contra de la tendencia, pues, ya va más allá de lo que ustedes prefieran como traders. Yo prefiero mucho más esperar a que el activo toque su línea de tendencia principal y empiece a subir. Eso es lo que a mí me interesa para un activo, que toque su tendencia principal y yo tenga plena seguridad de que estoy entrando en dirección a lo que debería hacer. Pocas veces vendría en este tramo, porque me parece que es, primero, bastante peligroso. Yo no sé si esa finalización de corrección se vaya a dar bien. En cambio, en esta zona, yo estoy muy tranquilo porque la probabilidad siempre va a estar a mi favor. Bien, listo. Entonces, ahora lo que quiero hacer es mostrarles, ya en una plataforma directamente, cómo es el trazo de estas líneas. Entonces, vamos a hacer la del euro, que precisamente es la que ustedes me estaban preguntando si hizo breakout y efectivamente hizo breakout. Entonces, ¿cómo la trazamos? En la plataforma de MetaTrader 4, aquí nos dice, ustedes deben decir dibujar línea de tendencia. Ustedes la seleccionan. Bueno, le pueden poner el color y el grosor que ustedes quieran. Yo la tengo en negro. Entonces, ¿qué hay que hacer? La ponen, si ustedes le dan doble clic, esto se puede modificar, la ponen en el pico. Y desde más abajo la cojan, mejor va a ser el trazo porque no se les va a dificultar. Entonces, empezamos a unir picos. Si yo uno, el primer pico que veo sería este. Pero miren que esa línea de tendencia ya se habría vulnerado y no me sirve. Entonces, digo, ok, no me sirve. Empiezo a unir entonces y digo, ah, miren, en esta zona, exactamente en esta zona, acá, yo ya tengo la unión de 1, 2, 3 y esta ruptura. Entonces, este sería el trazo correcto de la línea de tendencia, buscando la mejor, digamos, la mejor caída, uniendo la mayor cantidad de picos. Por acá me preguntan, ¿qué condiciones requiere el trazo de una línea de tendencia? Bueno, muy importante esa pregunta, Gerardo. Las condiciones son, pues, primero, que el activo tenga una tendencia. ¿Cómo identificamos una tendencia? Que tenga al menos dos picos, pero que el activo esté en caída o en subida. Es decir, si yo voy atrás a una línea de tendencia y un activo lateral, pues, de nada me va a servir porque el activo... Los activos tienen tres tendencias, alcista, bajista o lateral. Literalmente son las únicas posibilidades que tiene un activo. O sube o baja o se mantiene lateral. En una tendencia lateral, pues, a mí no me serve trazar una línea de tendencia, por lo que tengo que contar con una caída o una subida que me permita trazar esa línea de tendencia. En este caso, esta caída, que se presenta con máximos o picos, como lo quieran llamar, me permite trazar la línea de tendencia. Esa es la primera condición. Y segundo, como segunda condición, Gerardo, que tengas dos picos. En este caso, este sería el primero y este sería el segundo. Eso es lo que te da, digamos, un parámetro para identificar si la tendencia es realmente válida. Como comentaba anteriormente, algunos traders prefieren tres picos para el trazo de la línea de tendencia. Yo, eso es absolutamente personal, prefiero únicamente que sean dos. Con dos, me parece que está bien. No necesito más. Bien. Ahora, ¿cómo podemos analizar este breakout que presenta el activo? Miren que, efectivamente, está haciendo un breakout de línea de tendencia y esta línea de tendencia no es secundaria, es primaria. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, yo me voy al marco inmediatamente anterior. Si los que vieron ese webinar, estamos hablando de la anticipación lenta en fractalidad. Y digo, ok, el activo rompió. Hoy estamos a jueves. Recuerden que los que me conocen saben que a mí no me gusta mucho operar los viernes, no significa que no operen. Pero preferiría operar de lunes a jueves. Incluso la noche de jueves, pero en la mañana del viernes me parece que es muy poco tiempo para los marcos que operan. El espacio de subida del activo, pues es desde esta zona hasta acá. Es bastante espacio. Siempre hay arte. Miren, yo la verdad, si la ruptura no fue por fundamentales, yo a mí no me gustaría trazar una operación así. Más o menos acá, buscando que el activo se desarrolle, que me toque un punto de entrada acá, que llegue más o menos hasta esta zona de resistencia, me gustaría, sería una buena opción. Estamos ingresando en contratendencia, no se sabe, porque la ruptura pudo haber sido por fundamentales. Ahora, un aspecto muy importante de evaluar antes de buscar una compra es mirar el activo en una hora y ver qué tanto espacio hay desde su media móvil de 200 hasta el precio actual. Aquí ya hay un poco de sobrecompra. Esa sobrecompra podría afectar una compra. Entonces, puede que el activo vuelva y baje un poquito más o se acerque a su media móvil de 200, o sea, su media móvil de 200 es la que se acerque al activo, para que nosotros podamos abrir una mejor operación, una operación, digamos, más efectiva. Eso sería lo que yo haría. Me parece que en este momento el activo tiene algo de sobrecompra y lo mejor sería esperar. ¿Qué haría yo? Dejaría quieto este activo, pues, por lo que queda de semana, que sería hoy y mañana, y esperaría a ver qué pasa el martes. Perdón, la próxima semana, el lunes de la próxima semana. Si nos vamos, por ejemplo, a la libra, aquí miren que yo tengo un trazo de línea de tendencia. ¿Cómo lo trazo? Entonces, vamos a quitar esto y después vamos a mostrarlo. Me voy a dibujar línea de tendencia, la pongo en el pico y empiezo entonces. Dos veces clic, cuando me aparecen estos tres bolitas, yo me paro abajo y puedo modificar. Uno el segundo pico y ya aquí tengo una línea de tendencia. Cada acercamiento me permite identificar una oportunidad de venta. Esto fue una oportunidad de venta y seguramente cuando vuelva y la toque, va a ser una segunda oportunidad. La libra por ahí estuve viendo que tuvo una subida increíble en una hora. Ahora no he revisado mucho los temas fundamentales, pero fue una subida increíble. Eso seguramente fue una noticia. No sé exactamente cuál, pero no es tan normal ver que un activo suba, sobre todo en plena sesión americana. De esa manera subió muy bien. Para mí el activo, yo me acuerdo que planteé la semana pasada un corto desde esta zona y se dio muy bien. Yo decía que podía llegar hasta este soporte, no llegó, pero pues bueno, se acercó bastante. Y pues bueno, en estos momentos ya está subiendo. Entonces, pues imposible pensar en caídas del activo. Bien, en semanal. Entonces, si se dan cuenta, esta línea es la mensual y yo aquí podría buscar una línea de tendencia secundaria. ¿Cuál sería? Podría ser esta de acá. Entonces, aquí llega un punto importante. Toda regla tiene su excepción. Si se dan cuenta, aquí la línea de tendencia está rompiendo, perdón, el activo está rompiendo la línea de tendencia. Pero ¿por qué la trazo así? Porque me une uno, dos y tres picos. Entonces, yo considero este breakout como un breakout fallido, una ruptura que no se vio, para tener una mejor interpretación de la línea de tendencia. Hay operadores que no les gusta eso y la trazan sencillamente así. Eso ya va en cada quien. Yo prefiero unir la mayor cantidad de picos o de valles si estoy en una tendencia alcista para el trazo de la línea de tendencia. Pero mire, y eso me lo preguntaba Gerardo, que en el marco diario no necesitaría trazar una tendencia bajista, ya que el activo estuvo muy bajista, pero en estos momentos creció y se está manteniendo entre una tendencia más o menos lateral. Si yo trazo una línea de tendencia, pues sería desde este pico, siempre desde el pico o valle. ¿Pico más alto o valle más bajo? Pues, bueno, uno no tiene la inclinación correcta. Eso no es cercano a los 45 grados. Recuerden que una línea muy vertical o muy plana no tiene una relación velocidad-tiempo adecuada y se puede vulnerar fácilmente. Noticias de Irlanda e Inglaterra. Ah, ok. Bien. Entonces, claro, si es referente al Brexit, pues esa fue la razón, efectivamente, Juan Ramón. Eso tuvo que haber sido porque la subida fue bastante. Bien. Vámonos a un activo entonces como el dólar canadiense que tiene una tendencia alcista. Y miren cómo la trase yo. La cogí desde esta zona, desde el pico más bajo. Y miren cuántos valles únicos. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a contar toda esta zona común. Cuatro y cinco. La tendencia es claramente muy, pero muy alcista. Entonces, cuando yo ya tengo una tendencia alcista definida en el marco mensual, me paso al semanal a verificar si tengo que trazar una línea de tendencia secundaria o no. En este caso, la misma línea de tendencia del mensual se me alinea perfectamente con los valles del semanal. Uno, dos y tres. ¿Cada acercamiento me hubiera permitido hacer una negociación alcista? Claro que sí. Uno, dos. Y este que fue el más reciente me hubiera permitido abrir una operación de compra. Lo mismo. Me voy al marco diario a ver si necesito entonces trazar una nueva línea de tendencia. Podría haber una. Desde acá. Bueno, sí. Trasemos una. Me parece que está bien. No tiene, digamos, una pendiente supremamente perfecta, una inclinación perfecta, pero sirve. Tenemos la del mensual y semanal que pues está un poco alejada. Y esta, que también me sirve como línea de tendencia, aquí sería secundaria, porque cada vez que se toque yo no puedo tener la misma confianza en cuanto a que se toque una línea de tendencia principal. Si llega a la principal, podemos anticipar la finalización de la corrección alcista, perdón, bajista, y volver a la tendencia del activo que es muy, pero muy alcista. Este activo también estuve viendo que sufrió una pequeña caída en una hora, me imagino, eso es puro tema fundamental, tema de noticias que pues descontrola los mercados, pero pues esto es muy, muy momentáneo. Y les quería mostrar también el ejemplo del franco suizo. El franco suizo también, por ejemplo, miren cómo acá tiene una nueva tendencia, una línea de tendencia secundaria. Pero, ¿qué pasa? Esa línea de tendencia probablemente no vaya a durar mucho, por la sencilla razón de que tiene una inclinación no adecuada, no es cercana a los 45 grados. Entonces, lo mejor sería, si uno la traza, bueno, tenerla en cuenta, pero saber que los acercamientos a esta línea de tendencia no me van a decir nada. O sea, yo no puedo decir, ah, finalizo la corrección porque no tiene la pendiente que debería tener. Si la tuviera, pues sería interesante. Yo, por mi parte, pues no la trazo porque no trazo líneas de tendencia que no tengan una pendiente cercana o igual a los 45 grados. Y volviendo al tema de lo que me preguntaba Gerardo, en este activo, por ejemplo, Gerardo, yo no podría trazar una línea de tendencia porque es un activo que está en una etapa muy lateral en el marco diario. Bueno, el marco mechó es semanal. O sea, no me sirve de nada en esas etapas laterales y identificar una tendencia que no hay. Bien. Si quieren que analicemos algún activo, me lo pueden ir diciendo, lo buscamos y le trazamos una línea de tendencia o si tienen dudas de cómo se traza, si quieren ver específicamente por qué. A ver, me piden el petróleo, claro que sí, en referencia doble UTI. Acá lo tengo, petróleo, base. Entonces, empecemos con el marco mensual. No puedo trazar ningún panel. Si digamos, si yo trazara una línea de tendencia, sería esta. Bueno, no tiene una inclinación tan, digamos, tan mala. Entonces, sí, podría ser, esta podría ser la tendencia del activo, finalmente es muy bajista. En el marco mensual, vámonos al semanal. En el semanal, si no puedo hacer nada, como se pueden dar cuenta, el activo, pues está sumamente lateral, me impide trazarle una línea de tendencia. Vamos al diario. Aquí tampoco, tendencia absolutamente lateral, no me permite trazarle una línea de tendencia. El activo es muy bajista, sin duda alguna. Es un activo supremamente bajista. Si querías, no solamente lo de la línea de tendencia, sino mi concepto, pues me parece que es un activo absolutamente bajista, rompiendo soportes con toda. Y pues, me parece que con buenos patrones en H4 o H1, podría ser un buen activo para negociar a la baja. Aquí me dicen que el oro, claro que sí. El oro. Listo, bueno, el oro. En el oro es el perfecto ejemplo de que, yo puedo trazar una línea de tendencia, pero, está demasiado inclinada y no me sirve. Necesito que el activo vuelva a hacer correcciones, hacer oscilaciones para yo poderle trazar una línea de tendencia válida. En este caso, no serviría ni en mensual. Vamos a ver si en semanal. Tampoco. Sería demasiado, demasiado inclinada y no me permitiría tener un buen análisis del activo, además de que presenta bastante sobrecompra por su alejamiento a la media móvil de 200. De pronto, en diario, en diario, yo le traje uno. A ver, sería esta. Esta sería la zona donde despega y miren que viene, toca acá y en esta zona estaría volviendo a testear. No es absolutamente confiable, pero me sirve porque finalmente no tiene tan mala pendiente. Entonces, esta línea en el oro sí me podría, digamos, dar una directriz de que el activo, por más de que ha tenido correcciones, sigue siendo alcista. Ahora, me preguntaban mucho de las microtendencias. Vamos a ver si en H1 les puedo mostrar. No sé qué. No hay tendencia. No hay ni microtendencia. Esto está sumamente lateral. Pero lo que yo hago generalmente es que cuando un activo empieza a corregir en precio en su marco diario, en H4 o H1 empieza a caer. Si fuera el caso, porque este no lo es, la línea de tendencia de acá no me van a prestar atención. Esto no sirve. Pero si lo fuera, esperaría la ruptura de la microtendencia bajista y ahí me iría a buscar una compra. Esa sería la única forma en la que yo trase una línea de tendencia bajista en microtendencia. Aquí estaríamos mirando una microtendencia. Bien. Ese sería entonces el ejemplo para el oro. Me parece que sigue siendo un activo sumamente alcista. Hay que tener cuidado con los niveles de sobrecompra. Las negociaciones digamos que busquen siempre los parámetros de soportes y resistencias para no caer en problemas. ¿Vale? ¿Algún otro? ¿Puedes trazar microtendencias? Entonces, vale. En el oro está difícil por lo que te digo. Está muy lateral. Vamos a buscar un activo que tenga microtendencias. Déjame lo buscamos. Entonces, a ver, miremos los índices americanos. Creo que acá sí podría trazar. Entonces, aquí en los índices americanos podríamos trazar una microtendencia bajista. ¿Por qué microtendencia? Porque sabemos de antemano que los índices están absolutamente alcistas. Entonces, esta tendencia no es la directriz general. ¿Qué esperaría yo con esta microtendencia? Aunque la línea como se pueden dar cuenta no está muy bien inclinada. Que cuando se rompa pueda volver a tomar a tornarse una dirección al sistema. Así se trazarían las microtendencias. Entonces, eso es lo que yo llamo líneas operativas. Simplemente las trazo para saber en qué momento sería mejor abrir una operación en largo o en corto. Pero bueno, esta línea no me gusta mucho por lo que te digo. No tiene la inclinación digamos adecuada. Vamos a ver si encuentro otra. Vamos a ver a los antices europeos de TAX 30. O bueno, creo que en España había una buena línea. Déjame ver si continúa. Bien, sí. Mira esto. Esto es una línea de tendencia muy, yo la llamo muy, muy bonita. El pico máximo de aquí parte mi línea 1, 2, 3, 4, 5, 6 picos se tocan. Cada vez que el activo toca su línea de tendencia empieza a caer. Entonces, este activo que me permite a mí trazarle, bueno, es que ya se rompió, pero la semana pasada yo le habría trazado una línea de tendencia, una micro, de línea de micro tendencia y cuando se hubiera vulnerado hubiera sido una buena oportunidad para entrar en una operación a la baja, como lo fue acá. Bien, entonces, para eso me sirve, no para guiarme como tendencia, no, eso no, o sea, no, yo no puedo decir acá es que la tendencia es alcista, porque estamos mirando un marco de cuatro horas y la tendencia me la da mensual, semanal y diario, pero sí para identificar las posibles zonas donde cuando hay una ruptura yo continúo en dirección a la tendencia general del activo, ¿vale? Entonces, eso es para tener en cuenta. Miremos, por ejemplo, esta moneda, el Euro Yen, creo que esta moneda tiene una línea de tendencia acá, a ver, aquí la podríamos trazar entonces así, la vuelvo acá, perfecto, bien, miren cómo el activo se aleja tanto de su media móvil como de su línea de tendencia, ¿qué está haciendo? buscando entorno y acercarse nuevamente a su línea de tendencia. ¿Puedes revisar el dólar Yen en H4? Claro que sí, Alejandro. El dólar, ¿qué dijiste? El dólar Yen, dólar Yen. En H4, vale, listo, pues, ¿qué podemos ver? Está muy alcista, miremoslo en marco diario, bueno, este activo está empezando nuevamente a tomar fuerza alcista, miremoslo en H1, tiene algo de sobrecompra y está muy vertical, esta consolidación habría servido para hacer una operación al alza, una operación alcista, pero yo tendría un poquito de cuidado con esta sobrecompra, porque, no porque vaya a caer, sino porque las sobrecompras generalmente tienden a formar lateralidades, entonces puede que el activo después de eso se mantenga lateral, me gustaría que perdiera un poquito de sobrecompra y la próxima semana diera un patrón alcista para ir a comprar, esa sería mi opinión, pero bueno, cada quien opina acá como quiere, pero, yo pensaría que lo mejor, lo más prudente, porque ya estamos en sesión asiática, sería esperar a ver qué hace, si va a organizarse, si va a caer, no le daría muchas oportunidades de escuida y si lo va a hacer no sería tanto, debido a la sobrecompra que está presentando, pero si se lateraliza, si empieza en un enrangamiento, la próxima semana podría dar una muy buena oportunidad de compra el activo. Aquí, pues, no puedo trazar línea de tendencia, porque, pues, no tengo valles ni picos y el activo está sumamente lateral, eso también tiene que tener cuidado, o sea, ustedes no pueden trazar una línea de tendencia, dígamolo, aquí tengo este lápiz, dígamolo, a ver, así, porque entonces eso no sirve para nada, recuerden, la inclinación debe ser cercana o igual a los 45 grados, ya sea que el activo está alcista o ya sea que el activo está bajista, siempre buscando los 45 grados, si no los tiene, pues, no me sirve para nada, ¿vale? Tener muy en cuenta eso. ¿Alguien más quiere que revise algún activo o tiene preguntas sobre el trazo de las líneas de tendencia o tiene alguna otra pregunta que quiera saber? Bueno, mientras me van diciendo el DAX, vale, DAX 30. entonces, en el marco mensual, tendencia superalcista, digamos que una línea de tendencia se podría trazar más o menos así, esta sería, si me preguntan por qué corto las colas, siempre lo hago, trato de unir siempre el cuerpo de las velas, el rango de las velas, mensual, pues, sumamente alcista, en semanal, si copio la línea de tendencia, a ver, en semanal había una línea de tendencia bajista, pero ya no la hay porque está en una etapa de lateralidad, pero podía trazar una alcista acá, en esta unión, y está bien, y se está acercando, y se acerca y le toca, pues ya saben qué puede pasar. Y en el marco diario, la línea de tendencia sería esta. Ah, bueno, muy plana, no me sirve. Esto es una línea de tendencia demasiado plana, tiene que tener la inclinación correcta. Sin embargo, pues bueno, el activo, al igual que los índices americanos, sigue nuevamente con su etapa alcista, y lo mejor sería dirigirse a la dirección del activo que es muy alcista. La libra yen, vale, no la tengo, pero déjame la pongo acá. A ver, a pom, libra, libra, libra yen, libra yen. Vale. Entonces, libra yen, marco mensual, pues bueno, la línea sería similar a la de la libra dólar. Acá, en marco seborral, podríamos trazar una segunda línea, una línea de tendencia secundaria en esta zona. Acá. Y finalmente, si nos vamos al marco diario, pues podemos ver que está pasando lo mismo que está pasando con la libra. Aquí es cuando no se da cuenta que es un fundamental. El activo venía supremamente a la baja, se navega en rango amplio, sencillamente por una noticia, como decía Juan Ramón, por temas del Brexit. Entonces, esto, muchachos, no significa que yo vaya a empezar a comprar libra, porque sencillamente es una noticia, o sea, eso no es un aspecto técnico. Y si no es un aspecto técnico, pues yo puedo estarme metiendo en donde no debería. Si yo hubiera operado esto técnicamente, y acá no les voy a decir mentiras, yo no lo hubiera hecho porque eso no fue técnico, hubiera trazado una microtendencia así. Esta sería mi microtendencia, hubiera esperado que rompiera y compraría, pero lo que les digo, yo soy técnico, yo no hubiera comprado esto porque esto fue una noticia. Entonces, no les voy a decir, ah, no, si yo hubiera hecho eso, porque eso sería mentiroso. Sin embargo, si esto se hubiera hecho de manera técnica, es decir, esto se hubiera roto, hubiera hecho un patrón, pues ahí sí lo hubiera comprado. Como eso fue el tema del Brexit, sencillamente. Yo siempre les recomiendo que en este tipo de casos, cuando hay muchas noticias, pues ustedes esperen a que pase esa volatilidad. Tengan paciencia, esto es un negocio en el que hay que saber tener paciencia. Y esperen los patrones técnicos. Eso puede dificultar. Sí, hay gente que quiere operar todas las semanas o todos los días. Eso no siempre es lo mejor. Siempre traten de esperarse. Esperen y sean pacientes y verán que les va a ir muchísimo peor. Bueno, lo siendo más, entonces, espero les haya gustado. Recuerden que nos vemos martes y jueves siete y media de la noche. Lo mismo, un saludo, entonces, para Juan Ramón. con mucho gusto y espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer saber. Recuerden que cualquier tema que necesiten, TIC1000, que es la empresa con la que estoy haciendo estos webinars, ofrece, pues, mucho asesoramiento para traders. Y, bueno, nos vemos la próxima semana. Un saludo a todos y muchas gracias por haberse conectado. Que estén muy bien. Hasta luego.